Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, eh, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, ey, que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y las de PR que toita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas pa' una mansión, el día que me case te envío la invitación, muchacho deja eso, ey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay bodas. Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, pero ven acá muchacho, para que tú quieras tanta novia. Me la pues llevo a la toa, pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye muchacho, el diablo azaroso, suerte se va a vivir que tú tienes en la calle, júgate una mujer seria pa' ti, muchacho el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, eh, eh, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío, si quieres quedarte hoy que hace frío, hoy mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, ey, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey. Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, yeah, no quiero ser así, no. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. I feel lonely, I feel lonely, I feel lonely, just can't tell you I feel lonely, I feel lonely, I feel lonely, just can't tell you You don't talk to me, ignoring my text I just wanted to know, who will be your next You don't talk to me, ignoring my text I just wanted to know, who will be your next Was it fake, was it your trap Was it fake, was it your trap I don't know, when it all went wrong